Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Quién gana la Villa 360 hoy lunes 7 de noviembre? Esta será la batalla por la Villa más especial e importante de toda la temporada. Al equipo ganador y solo al equipo triunfador, le estará esperando algo que el dinero no puede comprar. Los rojos solamente han ganado una vez en toda la temporada la Villa 360. Cada punto se está luchando de esta manera muy intensa. Se escucha narrar al conductor de Exatlón México en las tomas del duele. Por ahora no hay información oficial que revele al grupo que ganará este lunes 7 de noviembre el rato del territorio. No obstante, a través de redes sociales se empezaron a circular varias cuentas de spoilers en las cuales mencionan que equipo será el ganador. Y es que las páginas de spoilers mencionan que los triunfadores de la prueba por la Villa 360 son los elementos de la escuadra roja. Y eso tenganlo por seguro. La fila de famosos que comienza esta semana con el pie derecho a derrotar a la plantilla opuesta. Sin embargo, no nos podemos perder esta noche Exatlón. Y es que tras el cierre de la semana 5 que despidió a Sarai Orozco, Exatlón arranca un nuevo ciclo donde famosos y contendientes inician combates del trayecto con la ya clásica justa por conseguir la Villa. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.